ni ser dominican republic arriba enrique no es por nada espérate tu no vienes ahora tu no vienes ahora pero mira que bello, mira que bello, mira que bello te ves mi amor es que soy bonito hay un truco no, no, no hay un truco no me maquillé eso es entonces tenemos también mucha controversia entérate si estas viendo el programa o si no lo ves Jari Ramirez que te llame porque hay palabritas para ti cuéntamelo todo Yelida eso no se va a bajar a poder yo estoy mala yo estoy grave, el estudio esta lleno de hombres buenos, asi que quédese ahí porque va a disfrutar ademas de todo lo que tenemos estos bombones dímelo blanquita bonito y en twitter arroba joséangelm atención comunidad pendiente a la sintonia porque hoy la feromona sube en esta carpa cerquera hay muchos machos, muchos varones asi que chicas acomodense porque hay plato fuerte Karen ya power cuente asi es José Angel yo por mi parte agradecerle a la teleaudiencia por estar en sintonia con nosotros hoy jueves ante sala de fin de semana con muchisimo bochinche bajo la carpa cerquera y no lo voy a esconder que de verdad me siento en mis aguas con estos chicos supermodelos estoy en mis aguas de verdad que si lo interesante es Karen dice que estas en tus aguas y comienzas así osea yo no entendí ah ok bueno vamos a empezar quiero llamar al departamento de limpieza para que mande pan de suapes porque veo como una por ahí por ahí por ahí ok vamos arriba muchachos tenemos un poco de tiempo ustedes saben que en un programa de televisión se le preguntó a Jari Ramirez por nosotros que si nosotros constantemente lo criticabamos y todo lo demás yo no quiero hablar mucho porque el dio su punto de vista aquí no lo vamos a editar vamos a repetir lo que dio Jari para que el pueblo se entere y nosotros entonces le respondemos porque este tipo de cosas me gustan Jari y me excitan veamos te ha llamado la atención y creo que por segunda vez se trato el tema porque esa actitud tan crítica frente a ti de parte de los dueños del sitio no lo sé no lo sé hay envidia profesional que ha habido diferencia yo digo que cuando una gente te critica tanto te admira o te odia o te envidia entonces yo no sé porque yo simplemente lo saludo con mucho afecto donde quiera que lo vea y yo también hacia mí no sé porque ellos entraron justamente cuando yo salí de telemicro y volví nuevamente a la empresa como talento no como ellos que tienen un programa arrendado yo soy talento del canal en extremo extremo y estoy en los principales eventos del canal que yo no y y